Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Sí, creo que estoy un poco mejor de mi catarro, pero no sé, me noto como... Me está dando como un ataque de ansiedad de reaccionar a Ecuador, como si se me fuera la mandíbula. ¿Es tan mala la parada militar de Ecuador? No sé lo que me pasa, me está dando un ataque de ansiedad ahora mismo. Tengo que llamar a emergencias. Bueno, voy a llamar, ¿vale? Voy a llamar. ¿Emergencias, dígame? Sí, mira, es que resulta que, bueno, te cuento, soy youtuber, bueno, creo que soy youtuber, no lo sé, porque... Ah, vale, que usted es youtuber. Sí, 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 soy youtuber, bueno, creo, es que no sé, porque gano una mierda, no sé decirte si realmente lo soy o no lo soy, porque supuestamente los youtubers ganan mucho dinero y yo gano una mierda. Y creo que me está dando un ataque de ansiedad. Vale, ¿qué siente usted en este momento? Pues noto como, no sé, que me sube algo o no por aquí y... No sé, se me va la mandíbula para el lado. Es que... ¿Me podría especificar mejor? Sí, sí, resulta que es que he racionado a una parada militar de Ecuador y... Y creo que me está dando un ataque de ansiedad. Bueno, no se preocupe, vamos a pasarle con alguien que le pueda echar una mano. Manténgase a la espera. Vale, vale. En breve le atenderán la llamada. Vale, pues espero, espero. Bueno, a ver si me cogen la llamada, porque tengo algún dolor de pecho. Uf. Vaya música que te ponen de fondo. Joder. Se me lo cogen. Ha contactado usted con nuestro equipo de psiquiatría. Le informo que todos nuestros agentes están ocupados. En breve atenderemos su llamada. Me encantan. Golden Retriever ahí en las espaldas de los carabineros. Ya veis la limpieza, ¿eh? Ni una caca. Alexis, Angulo, Avel Daño y el director musical. El mayor Gonzalo Astudillo Astudillo. Inicia su presentación. El escalón ejército de Chile. En el día de toda su gloria. Además que se ve esta parada militar se ve mejor, ¿eh? La historia de la ejército de Chile se funde con la de nuestra... A ver si estoy un poquito resfriado. A ver si estoy un poquito tocado, ¿eh? Si me escucháis un poquito de mocos, disculpad. Pero es que estoy todavía... A partir del año 2015 se consagró... Tengo un poco la voz tomada, ¿eh? Aún. Como el día de las glorias del ejército de Chile. Solo se ve una vez al año, pero cuenta con una gran y extensa preparación para estar a nivel de esta fiesta republicana. Tengo la nariz super atorada, ¿eh? Esta banda está integrada por oficiales, suboficiales, clases, soldados de tropa y soldados concriptos provenientes de distintas unidades del país. Tengo la nariz super atorada, ¿eh? Bueno, el uniforme en el año 2022 lo han cambiado, ¿eh? Diferente. En más de los cientos años de historia de las bandas militares chilenas, directores, compositores y músicos han contribuido... Como uniforme me gusta más el de este año, año 2022. A los aires marciales... Pero vamos, que está impresionante. ...folclor universal adquiere la idiosincrasia de nuestro pueblo en los signos sentidos por chilenos respecto a su vivencia. Esta animación está compuesta por 277 músicos y su misión, junto con la vida militar, es la de entregar apoyo moral a los soldados a través de la música. Y tanto apoyo, y tanto apoyo. Emocionante desfilar ahí con esa música. Me encanta. Me encanta. Es que lo veo una y otra vez y otra vez. Es que no me canso. Es que no me canso. Muchos dirán, Multi, qué pesado eres. Siempre con las paradas militares de Chile. Es que me gusta. ¿Me gusta? Inicia su presentación en esta parada militar, el escalón ejército de Chile, al mando del general de brigada. Y quería volver a hacer la parada militar, año 2019. Quería volver a verla. Y voy a verla, lo grabo. En la parada militar, el escalón ejército de Chile, al mando del general de brigada, Rodrigo Pino Riquelme, seguido de su cuartel general. La Comisión de Educación del Ejército es la responsable de los procesos formativos, incluyendo la programación educativa, además de planificar, coordinar y controlar las actividades docentes de la capacitación del personal. Desfila por la elipse del Parque O'Higgis, la escuela de suboficiales. Siempre le digo, este uniforme es muy, muy elegante. Es muy importante destacar que la escuela de suboficiales se encuentra en un estudio... Otra diferencia que veo es la emisión, cuando salía, sale este cuadrito aquí abajo, este de aquí. La nueva de este año no la han sacado, ¿eh? ...de armas y servicios. Todo este proceso para permitir un desarrollo íntegro de los alumnos. Aquí se ha invertido más pasta, amigos y amigas. Aquí, en el año 2019, se invirtió más pasta en todo. Vamos, creo yo, porque la imagen se ve como más... Digo, en modo televisión. Yo lo veo como más entretenido. Me encanta. ¡Gracias! 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 Y yo. Dios Seguí yo Impresionante Impresionante esta imagen ¿Cómo se ve? La imagen de cámara Vamos, vamos Qué gran orgullo Tienen que sentir estos hombres Con esa música La imagen de cámara Muy nítido, muy nítido el sonido. Son buenísimas las imágenes de cámara en esta grabación del año 2019. La reserva militar se disfruta más, no sé. Qué limpieza el suelo, ¿eh? El año 2022 eran cacas y los soldados iban pisando las cacas. Espero que para el año que viene, año 2023, lo tengan en cuenta. Están presentes desde Arica, Punta Arenas, con la negación, compromiso de los ciudadanos que mantienen los profundos lazos... ¡Qué belleza! De la Escuela de Montaña, al mando del comandante en jefe de la tercera sección, General de Brigada, Joaquín Morales Muroto. Y se termina en la tribuna, no del destacamento de Montaña Número 3, Yungay, al mando del Teniente Coronel, Patricio Ochoa Peñalillo. Y se termina en la tribuna, no del destacamento de Montaña Número 3, Yungay, al mando del Teniente Coronel, Patricio Ochoa Peñalillo. ¡Oh, cómo que lo vive ese hombre! Bueno, esos hombres, pero había uno que decía... ¡Dios! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oh, cómo que lo haces eso de Montaña Número 3, Yungay, al mando del Teniente Coronel, Patricio Ochoa Peñalillo, Patricio Ochoa Peñalillo y Salud. A base de transportar casi cualquier elemento a través de los senderos más abruptos que presenta la montaña. Las mulas. El Ejército de Chile es una institución moderna y cuenta con equipamiento de última generación. Es fundamental disponer de capacidades que le permitan desenvolverse en escenarios de geografía accidentada como nuestro territorio nacional. A apoyo a la comunidad ante inundaciones o cortes de caminos. Las tropas de montaña son herederas de nuestro pasado glorioso, cuyo estandarte es el espíritu acérrimo de aquel soldado conquistador de alturas. Bueno, ahí salen unas cagas, pero rápido la quitan, ¿eh? Rápido la quitan, es normal. Están las mulas y están despegándose ahí todo el rato. Pero lo quitan, lo quitan. Aquí sí, aquí sí. Con prudencia y tesón, que a fuerza de corazón conquistarás al santuario donde llegue el temerario a estar más cerca de Dios. La guerra moderna y los nuevos entrenamientos crean la necesidad de contar con unidades altamente capacitadas y entrenadas para accionar oportunamente ante diferentes amenazas. De esta manera, el 11 de octubre del año 2006, se crea una unidad con capacidad de respuesta inmediata y proyectable. Reúne bajo un mismo mando a las unidades de paracaidistas, comandos, montaña y fuerzas especiales. Inicia su presentación. La Brigada de Adoraciones Especiales Lautaro no son el himno oficial del Ejército de Chile. La, 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 la. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! Gracias Chile, de verdad. Este tío te mete una hostia que te deja seco. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! ¡Que lo viven todos, eh! ¡Que lo viven todos! ¡Cómo lo viven! ¡Es de las cosas que más me ha llamado la atención la primera vez que reaccioné, eh! ¡Ostras! ¡Cómo lo viven ahí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! ¡Aaah! ¡Viva Chile, mierda! Inicia su presentación Una agrupación compuesta por 16 vehículos de combate Estos vehículos De distintas configuraciones especiales Para reconocimiento y filtración Por su movilidad y rapidez Son reforzados con blindaje Antibalas y equipados Con una ametralladora o un lanzagranadas Me encanta, que bonito No me canso De ver esto No me canso Me da igual que año Sea La que vea, siempre me gusta Pero la del año 2019 Le tengo un cariño especial Porque fue la primera que reaccioné Que recuerdos, eh La primera vez Que vi esto Y dije Hostia Hostia Que alucinante Bueno amigos y amigas Seguimos con Ecuador A ver que tal De momento lo que estoy viendo Muchas tecnologías Un dron De última tecnología Amigos A ver lo que Sale aquí En esta parada militar Le damos al play El volumen Vamos a escuchar a los cazas Hola ahí Amigos ¿Qué están diciendo estos hombres? ¿Lo escuchamos? A ver qué dicen A ver A ver Yo estoy hasta los huevos ya, eh Estoy cansado ya ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Compañeros Y yo también Acá estoy hasta los huevos ya Debe estar con mi familia Yo también Y yo Yo tampoco quiero estar aquí Encima dicen que nos de pan Mira allí Vaya tetas tiene esa ¿Dónde bro? ¿Dónde? Bueno, muchas ganas no se le ven, ¿no? Un tanto serios No tienen ganas de estar ahí No tienen ganas de vivir Absolutamente nada No se sienten orgullosos De estar ahí ese día Esto ya está empezando mal Ya empieza mal, eh Ya empieza muy mal Amigos y amigas Veremos a ver si no tengo que cortar O darle en modo rápido Seguimos No A ver ¿Qué cojones es eso? Una carabela Comando Y con una carabela No entiendo nada, eh Qué cosa más cutre De verdad Acabamos de empezar Y ya estoy viendo esta cutrería Con perdón ¿Vale? Pero es que No tiene sentido Una carabela aquí A ver ¿Qué pasa? Entre la carabela Y estos hombres Con las caras pintadas Parece que estoy viendo La película de King Kong En la isla Carabela Parece que vienen Los indígenas Allí a matarte De verdad que Me sorprende Cada día me sorprende más Fuera de El mundo de Chile Perú Es totalmente Incomprensible ¿No? Estás para militares ¿No? Pero bueno Vamos a darle una oportunidad A ver si Algo se mejora Pero ya os digo Que parece que está viendo La película de King Kong Cuando se acercan A la isla Carabela Esa sale Con la carabela Y las caras pintadas Ostras Ostras Van todos Con un talante Muy serio No tienen ganas De estar ahí Es evidente Venga Que viene King Kong Ya se los falta Que salga King Kong Por ahí Unos levantan las piernas Otros no Descoordinación total Descoordinación total La temeridad Mi credo El arroz Impersensible El arroz Impersensible La vida Me importa Un bledo La vida Me importa Un bledo Lo que No se la vea Le importa Un bledo Ya Le importa Un bledo Estar ahí ¿O no? ¡Vale! La marina Oh, esa mirada Este muchacho Se ha fijado En lo que hace El de al lado Se van mirando Una a otra A ver lo que hace El compañero Para hacerlo El también Va, que viene King Kong Atención El tambor Le da una ganada Impresionante Pregunto ¿Hay alguno que no tenga la cara pintada? ¿Os dais cuenta De las armas? Increíble Bueno, esto no es culpa de ellos Lógicamente esto es culpa de los gobiernos Que no invierten dinero en tecnología Esto es de la segunda guerra mundial Sí o sí Es que no veas Veo pasar todo el rato Lo mismo Salen los hombres con las caras pintadas Que parece que trabajan en la película de King Kong Y los hombres fregonas Pues que parecen fregonas Mira que he visto trajes de camuflajes Pero como este es feo Y de ridículo, perdón Pero los veo así Parecen fregonas totalmente No he visto todavía ninguno Mira que he visto Aquí acaba de tocar Una mujer Quiere palpar la tela ¿No? Como diciendo Voy a ver si me hago un traje de Halloween Así Que seguro que asusto más Que si me pongo la careta de Freddy Krueger Venga Iro A ver los siguientes que salen después A ver si salen igual Otro paso de avión Aviones de la segunda guerra mundial Pearl Harbor Esto parece Pearl Harbor Ahí vienen los japoneses Y mira, no digo 0, 0, 0 qué cosa más fea de desfile vale ya solo falta que te saquen el camión de la basura porque he visto lo visto solo falta eso hombre, por lo menos un uniforme bonito si, me gusta, es vistoso vale, esto si es vistoso simbaleros, no? simbaleros y las sujetan los caballos por si se caen no he visto una paramilitar más cutre más penosa mira que la de Bolivia yo decía, madre mía que viene el coche fúnebre por atrás pero es que esta es, no sé es del año 2015 quizás hayan mejorado es que no he encontrado ninguna sin de este año pero para mí ahora mismo es la peor que he visto Bolivia me aburrió mucho mucho pero esta ya es ridícula esto es un circo no menos que un circo eso es un circo no y no no el sonido de la trompeta amigos la verdad que falta poco del vídeo pero si no llega a ser porque dura 8 minutos ahora mismo le doy a le stop y corto y me voy y ya no grabo más porque de verdad que es perdonad pero es que es así yo soy sincero ya lo sabéis que yo digo lo que pienso de las peores paramilitares que he visto hasta el día de hoy lo siento los amigos de Ecuador pero es así malísima tendréis cosas muy buenas me imagino pero las palabras militares no es lo vuestro terminamos de verla pero vamos porque quedan segundos minuto 8.33 hasta el minuto 8.41 se me va a acceder pero bueno ¡Gracias!